hola chicas qué tal bienvenidas a su nuevo canal de la moda antes que nada quiero invitarlas a que se suscriban si aún no lo están para que estén al tanto de las últimas tendencias de moda y también puedan apreciar diferentes outfits de inspiración hoy les comparto diferentes atuendos usando prendas en color naranja uno de los colores que será tendencia este otoño invierno por favor quédate hasta el final el naranja será uno de los colores más usados en esta temporada podrás llevarlo de manera elegante formal o seria con colores neutros y básicos pero también está permitido combinarlo con colores brillantes y alegres aún en esta época como siempre debes encontrar las tonalidades más favorecedoras para ti escoger las prendas adecuadas y combinar según tu gusto y tu estilo para que seas la más passionista de la temporada y Gracias por ver el video. Gracias chicas por haberse quedado hasta el final del video. Eso es todo el día de hoy. Las espero en el próximo. Un abrazo. Un abrazo.